Y siguiendo con más información, la fuerza pública en el Departamento de Arauca deben dar más resultados en operatividad contra los grupos al margen de la ley. Gobierno Nacional debe definir si continúa con los diálogos del ELN o si de verdad los va a combatir. Diputados del Departamento de Arauca preocupados por la inseguridad que se está presentando en esta región del país. Gobierno Nacional debe definir si continúa con el proceso de paz con el ELN o si de verdad los va a combatir. En general la percepción de inseguridad en el departamento es generalizada en todos los sectores, en el sector comercial, en el sector ganadero, en el sector transportador, en el sector residencial. Por todos lados la verdad es que vemos con preocupación que diferentes actores están amenazando la tranquilidad de los araucanos a lo largo y ancho del departamento. Para el diputado, las autoridades del Departamento de Arauca deben demostrar más resultados. Ante esto pues yo creo que las autoridades, tanto civiles como la fuerza pública, pues deben empezar a mostrar resultados. Toda vez que la semana pasada estuvo acá el señor presidente de la República, entiendo que hicieron un consejo de seguridad al que desafortunadamente nunca nos permiten entrar a los diputados, ni siquiera al presidente de la Asamblea, mucho menos a los demás diputados. Y allí pues no sé qué tipo de medidas se tomarían, pero esperamos pues que con el presidente de la República a la cabeza, con el ministro de Defensa, con los altos mandos del ejército y de la fuerza pública, pues hayan analizado muy bien la situación del departamento de cada uno de los municipios y que de verdad empiecen a verse los resultados. Es muy fácil dar órdenes desde un escritorio desde la capital del país. Uno lo que ve es que desde un escritorio en Bogotá, pues es muy fácil lanzar arengas y bravuconadas y decir que van a combatir el crimen, que van a combatir la subversión, pero de ahí no pasan, entonces o de verdad actúan o si no, pues recojan esas palabras y más bien piensen, como lo he venido manifestando, en sentarse a dialogar para que esas fuerzas al margen de la ley, pues tengan un espacio en el que puedan negociar, en el que puedan llegar a un acuerdo y que de verdad podamos de alguna manera dejar que los araucanos podamos vivir en tranquilidad, que los araucanos puedan trabajar, que se desarrolle el turismo, que vengan los grandes inversionistas, que los ganaderos puedan realmente cumplir sus actividades sin ningún temor, etcétera, etcétera. Las autoridades deben de dar más resultados en materia de operatividad para contrarrestar a los grupos al margen de la ley que delinquen en esta zona del país. Las autoridades deben de dar más resultados en materia de operatividad para contrarrestar a los grupos al margen de la ley.